Yo canto, entonces me llevo ahí Yo coloco aquí, para decirles para ellos ¿Estás en el ángulo? Sí, está en el ángulo ¿Qué importa? Sí, está ahí ¿El amanecido? El amanecido Un, dos, tres, y... Tres, y... El amanecido y los moviliza el silencio. Nunca se quiebra del frío, nunca se quiebra del sueño, el pobre siente su paso, y los siguientes los ciegos. Así correle, correla, por aquí, por aquí, por allá. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla. Su cabeza es rematada por cuervos con gano abriodo, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Un hijo de la rebeldía, prosiguen 20 a 20, como lo acaba su vida, si ellos le quieren dar muerte. Córrele, 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 que te van a matar. ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, que te van a matar! ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, córrela! ¡Córrele, córrela! ¡Córrele, córrela! ¡Córrele, córrela! ¡Maravilloso! ¡Muy lindo, muy lindo, muy lindo! ¡Un aplauso ahí va Claudito y va el gran Oscar! No, 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 no.